Música Con la marraqueta más dura que nunca y el té más amargo Así se levantó Chile entero este viernes Luego que los seleccionados del macanudo Juan Antonio Pizzi Cayeran ante Ecuador por tres goles a cero en el Atahualpa de Quito Desórdenes en la defensa, malos despejes y desatenciones en el medio campo Fueron la tónica para un Chile que mostró su peor cara ante el Ecuador Que al minuto 18 abrió la cuenta Las pocas llegadas de Chile y un Ecuador notoriamente superior Dejaron a la hinchada decepcionada Malísimo, mal planteado por parte del entrenador Jugar en esa altura es difícil con la humedad que hay Pero son profesionales, ellos a eso se dedican Así que súper mal Un desastre, ya fue vergonzoso La verdad nosotros que sentimos la verdad Estábamos todos entusiasmados en familia Y al final fue un caos, una desilusión Pienso que el entrenador no hizo las cosas bien No puso los jugadores como deían al estado No me gustó Oiga, la falta de Gary Medell se notó Se notó, sí, bastante Sí, el Pirlo le faltó mucho La defensa no, la defensa no, no me gustó A nadie Nadie No, malo, 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 malo Jugar en malo Pero se van a arreglar para este con Perú Ahí le va a darle bueno ¿Sí? Sí, porque lo he visto bueno Ahí está el visto bueno Sí, con Perú Y es que justamente este martes La Roja de Todos se enfrentará al cuadro peruano En una instancia en la que están obligados A rescatar tres puntos Los peruanos están confiados Se viene Perú-Chile, ¿cuánto? Un 2 a 1 Ahora, ahora, así como está Chile Lo va a ganar ¿Hay una posibilidad de ganarlo? Sí Vio el partido que estaba jugando ayer Perú Y va a ser un éxito ¿Sí? Vamos a ganar 3 a 2 a Chile ¿Está confiado? Confiadazo Recontra confiado Un empate 2 a 2 Yo creo Porque tampoco se puede decir más Puede ser un empate O puede ser que O sea, en el partido todo se puede ver A cruzar los dedos entonces Para que Chile demuestre De qué está hecho Frente a Perú Selección que deberá enfrentar este martes En el Estadio Nacional A las 20, 30 horas Ya que de terminar hoy las clasificatorias Quedaríamos eventualmente eliminados